Buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este nuevo programa, alabanza y adoración. Estamos contentos de poder transmitir este segundo programa. Y queremos decirles lo mismo, queremos que la gloria de Dios invada sus corazones. Sí, que se reúnan todos juntos en su casa y frente al televisor puedan compartir con nosotros la presencia del Señor. Tengo el gusto hoy de presentar a nuestro hermano Manolo y a nuestra hermana Yoba, de la Iglesia de Zona Azul. Un matrimonio con mucha bendición, con frutos y que llevan mucho tiempo en el Evangelio. Por eso, les invito a que preparen sus vidas, enciendan sus altares, porque hoy Dios va a derramar de su fuego. Y hoy vamos a sentir al dulce Espíritu Santo. Cierra tus ojos y comienza a orar. Confiaré en tu palabra y tus promesas. Cierra tus ojos y comienza a orar. 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 vivo y muy leal confiaré derramando mi vida ante tu altar para que cambies mi forma de ser y en medio del problema confiar confío Josué y el muro cayó confío sabrán esa ya me negó confío Daniel en medio del león confío David y el gigante venció confío en amar y Dios lo sanó confío Moisés y el pueblo liberó confío Elí y el fuego descendió confío en la mujer y el mando tocó confía confía profío recorregó Jesucristo confío Lucas Confiaré en tu palabra y tus promesas Yo me afirmaré Aunque venga la tormenta No temeré Despegaré mis labios para adorarte Confiaré Aunque el corno esté rotando No reprocharé Mientras sean tus manos las que me molestan Es tiempo de luchar y de creer Confiaré Aunque caliente en el horno más de lo normal Delante de la estatua no me postraré Yo sirvo a un Dios vivo y muy leal Confiaré Derramando mi vida ante tu altar Para que cambies mi forma de ser Y en medio del problema confiar Confío Efesio Y el muro cayó, confío, sabrán, esa llave negó Confío, Daniel, en medio del león Confío, David, y al gigante venció Confío, Namán, y Dios lo sanó Confío, Moisés, y el pueblo liberó Confío, Elí, y el fuego descendió Confío, la mujer, y el mando tocó Confía 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 Amén. Para ello, vamos a ir al libro de Neemías, capítulo 6, verso 15, dice, Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Lul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones de alrededor. Y se sintieron humillados, y esto es el porqué, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Ya saben ustedes la historia de Neemías. Y si hay alguien que no la conoce, si hay alguien que ha sintonizado este programa y todavía no conoce al Señor, quiero anunciarte la historia de Neemías. Quiero decirte que Neemías fue el que reconstruyó Jerusalén. Él vivía en Susa, en el palacio de Artajerges, rey de Persia. Y vino Anani, uno de sus hermanos. Neemías preguntó por Jerusalén cómo se encontraba. Y Anani le dio una mala noticia, los muros derribados, los sepulcros abiertos y los muros quemados a fuego. En aquel momento, Neemías sentió una gran tristeza, un gran dolor en su corazón. Y dice la Biblia que se puso en ayuno, en cilicio y en ruego. Empezó a clamar al Señor y después de cuatro meses, habiendo orado al Señor, le pidió cartas al Rey para ir a Jerusalén y construir de nuevo aquella ciudad amada. Porque tengo que decir, hermanos, que aunque Jerusalén estaba en cenizas, aunque Jerusalén estaba en ruinas, todavía mantenía su nombre, su identidad. Jerusalén es la ciudad amada por Dios. Se le han dado las cartas, gloria al Señor. A Neemías se le han dado salvaconductos y se le ha dado la madera y todo lo necesario para empezar a restaurar Jerusalén. Y dice la Biblia que Neemías, después de cuatro meses, va allí. Y ve Jerusalén derribada, de tal manera que él quería pasar con su caballo y no pudo. Y estuvo caminando varios días para ver las ruinas. Pero, ¿saben? Donde Anani veía ruinas, Neemías veía la restauración. Mientras Anani veía cenizas y puertas quemadas, Neemías ya tenía en su proyecto la visión de otra vez Jerusalén restaurada. Porque tengo que decirte, hermano, que me escuchas. Amigo, que me estás escuchando en esta noche. Mientras Gesén, el árabe, Tobías y Sambalá desprecian a Jerusalén diciendo que no se va a poder construir de nuevo. Y estos mensajes de desánimo, como dardos de fuego, están siendo enviados a tu corazón, vengo a decirte que el gran restaurador del cielo, nuestro Señor Jesucristo, todavía tiene planes para restaurarte. Tiene planes, y aleluya, y tiene muchos proyectos para ti. Donde otros ven ruinas, mi Señor te ve restaurado. Porque vengo a decirte en esta noche una palabra. A Dios le sobran recursos para restaurarte. Aleluya. ¿Y quieres que te muestre testimonios? Te los voy a mostrar. ¿Quién iba a decir que aquel publicano llamado Mateo, aquel hombre que estafaba a su pueblo, aleluya, recaudador de impuestos de Roma, ¿quién iba a decir, hermanos, que mientras todo su pueblo veía ruinas, el Señor veía a un apóstol que iba a evangelizar a toda Asia? ¿Quién iba a decir, hermanos, que aquella mujer samaritana, que tenía una mala reputación en medio de su pueblo? ¿Quién iba a decir que iba a ser la anunciadora del mensaje de que el Mesías se encontraba en Samaria? Aleluya. Y ya la dijeron aquella mujer, ya no creemos solamente por lo que tú dices, sino porque hemos visto por nosotros mismos. ¿Y qué más se puede decir, hermanos? ¿Quién iba a decir que aquella mujer María Magdalena, que era una mujer poseída por siete demonios? Aleluya. Viniendo de una nación que era muy mala, hermanos, de una ciudad discriminatoria. Allí la escogió el Señor, hermanos, para que anunciara a los discípulos el mensaje de la resurrección. Creo en el Dios que restaura. Creo en el Dios que de las cenizas hace obras de arte. Creo en el Dios que puede sacar de lo mejor de ti, ay Dios mío, aun cuando tú piensas que nadie puede hacerlo. Recuerdo una palabra del apóstol Tucho, Aleluya, que dijo, hablando de la restauración de los dañados, que Dios va buscando en la basura para ver lo que tira el diablo, para recogerlo y hacer una obra de arte con él. Que Dios, Aleluya, puede hacerlo. Yo te puedo dar fe de que puedo hacerlo porque lo he visto. Conozco a un hombre, amigo mío, que muchas veces ha contado su testimonio y ha impactado, hermanos, y quisiera hoy transmitirlo. Él era un hombre que a la juventud en su temprana edad se enganchó en las drogas. Enterró todos sus sueños, enterró todas sus ilusiones. Queridos hermanos, este hombre le daban ataques epilépticos. Todo lo que ganaba lo cogía para este mal vicio. Su mujer, cuando no podía más y no la encontraba, iba al hospital porque la llamaban diciendo, le tenemos aquí. ¿Por qué no? Porque le ha dado un ataque epiléptico y casi se muere. Y esta mujer, hermanos, en su casa oraba, oraba. Pero, ¿quién puede orar por alguien de tal manera? ¿Quién puede pensar que Dios puede sacar algo de él? Pues, hermanos, este hombre que durante muchos años estuvo enganchado a las drogas, que este hombre que había perdido todas sus esperanzas, un día entró por las puertas del culto y escuchó unas palabras que decían, vuelve, él puede cambiar el rumbo de tu vida. y este hombre sin saber por qué se acercó al altar al llamado y en aquel momento algo negro salió de él y una luz blanca entró. Este hombre envuelto en ruinas, hoy hemos visto el edificio que Dios ha creado. Es nuestro hermano José el Negro. ¡Aleluya! Padre de nuestra hermana Lupe, hoy, hermanos, creo que miles de vidas están siendo restauradas, miles de vidas están siendo convertidas por el ministerio de este hombre, porque, claro, todos no dábamos nada por él, habíamos dado el diagnóstico de muerte, ¿quién iba a dar nada por este hermano? Pero Dios desde los cielos escuchó la oración de aquella mujer y dijo, hoy voy a sacar de este una joya, voy, aleluya, gloria a Dios, aleluya, voy a restaurarle, voy a edificarle y voy a predicar mi palabra por medio de él. Dios restaura. ¿Saben, hermanos, dice, en 52 días fue restaurado el muro y temieron todos los que estaban alrededor, santo, y se sintieron humillados, ¿saben por qué? Porque el trabajo de un año Dios lo hizo en 52 días. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aleluya, 52 días restauró Dios Jerusalén, pero tengo un mensaje más poderoso todavía, le sobra a Dios un minuto para restaurarte, le sobra a Dios una palabra para levantarte, escúchame bien, no sé por dónde estás pasando, cuál es tu circunstancia, si te se ha hundido la vida, vengo a decirte que levantes tus ojos y clames al cielo porque Dios está esperando lanzarte su ayuda, Él quiere restaurarte en esta noche. Termino diciéndote hay una costumbre en los emperadores de Japón, la costumbre era que cuando se rompía un jarrón de gran valor y se rompía y se hacía mil pedazos, lo que hacían no era tirarlo a la basura, sino que mandaban al olfebre calentar el mejor oro, oro fino y mañaban y llamaban a los constructores, a los especialistas en reconstrucción, y en telorfebre aleluya, yo no sé si te está hablando en telorfebre y el alfarero empezaban a construir ese jarrón, no le quitaban las cicatrices, lo que hacían era encubrirlas de oro y hacían de aquella vasija algo precioso, construyendo de sus heridas cicatrices de oro. El Padre ha mandado a su Hijo Jesucristo, el alfarero, y te digo que aunque te hayas roto en sus manos, él puede sacar una vasija de honra y ha llamado al mejor orfebre, al Espíritu Santo que ha traído oro de gracia para restaurarte. en esta noche no pierdas tu vida, traigo el mejor mensaje, en la cruz hay restauración y no es Nemías, es Jesús, el Hijo de Dios que quiere restaurarte. Me gustaría que cerraras tus ojos, levantes tus manos e hicieses esta oración conmigo, Señor Jesús, en esta noche estoy delante de ti. Quiero decirte que necesito que me restaures, que vuelvas a resucitar mis sueños, mis ilusiones. Yo solo no puedo, por eso me pongo en tus manos. Arregla mi vida, arregla todos mis problemas, me entrego a ti, me dejo en tus manos y te ruego que me ayudes a caminar. Y si he pecado, perdóname, límpiame con tu sangre, renueva mis fuerzas. Y de nuevo déjame sentarme en la mesa contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.